Ella me dijo, ¿sabes qué, Marce? Quiero hacer la sesión, pero de una temática que nos gusta mucho, se me hace muy tierna y son los ositos cariñositos. ¡Sus! ¿Qué tal, Eli? ¡Eso! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotografía. Y el día de hoy te voy a contar una sesión llena de amor. Porque estoy hablando de la sesión de Smash Cake de la pequeña Liliana. Porque resulta que la mami ya la conocíamos cuando vino con su preciosa recién nacida. Y pues como ya va a cumplir un año, ya le hicimos Smash Cake. Así que vino dos veces en menos de un año. Ella me dijo, ¿sabes qué, Marce? Quiero hacer la sesión, pero de una temática que nos gusta mucho, se me hace muy tierna y son los ositos cariñositos. ¿Cómo ves? Mira, yo pedí un trajecito para mi pequeña y se lo puse. Le queda perfecto. Nos mandó una foto. Nos encantó. Le dijimos que si podíamos grabar para YouTube. Nos dijo que sí. Bueno, aquí estamos. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué tan bien bonita! Oye, pero dijo la mamá que quería... O sea, las polices son colores sólidos y fuertes. No sé si es así o con colores pastelón. No, si quiere colores más sólidos. Quiere colores como de este estilo. Se llegó el día y teníamos una duda. Ya había tenido algunos smash cakes anteriores que nos habían pedido un arco iris de colores. No somos muy buenos haciendo arco iris de colores porque realmente no salen todos los colores. Al momento de trabajar con el bebé, el bebé está muy abajo y el arco iris como queda muy arriba. La verdad es que varios colores se pueden perder en la toma. Y el día de hoy es el smash de Ariana, los dos cariñositos. Este, creo que habíamos dicho que podíamos hacer el arco iris con los globos, pero la verdad, pues no sé si siempre podemos hacer eso. Creo que la otra vez hicimos uno, pero como que no nos quedó tan padre. Entonces, no sé si hacerlo, pero pues ya bien o hacer otra cosa diferente. También se van, la verdad, en el arco iris. Pero no, ¡ay! El vestido de la niña tiene arco iris, ¿verdad? Sí, tiene como, a ver, un arco iris. Sí, pero su vestido es clarito, pero esto es como colores de arco iris. Yo estaba pensando en que sea una pared fragmentada. Sí, yo también pensé en que... Para no perder el tiempo y que nos hagan la foto y luego que no nos salga el arco iris. Pues, ¿cómo ven? Si hacemos una pared fragmentada con los colores del arco iris y así todos los colores se van a ver. Se va a ver más hermoso, se van a ver todos los colores. La niña va a salir preciosa. Y, ¿cómo ven? Entonces, todas estuvimos de acuerdo. Hicimos una pared de globos fragmentada. Literal, son todas las colores. Sí, yo la vez voy por de naranja. Pues, ninguna. ¡Ay! Pues, pues, se podría hacer esto. Es que se me hace mucho agua. Sí. Sí. ¡Ay! Imprimimos los ositos cariñositos, los recortamos, los pegamos, posemos luces de colores. Guata para lucir las luces como si fueran como nubes en la parte de abajo junto con el guán, un corazón. Quisimos poner una estrella y la estrella se nos descompuso. Nos fuimos a que la arreglara. No estuvo a tiempo, pero el corazón y el guán se veían súper bien. Pero ahora sí necesitamos a nuestra cerecita del pastel, que en este caso era la pequeña Lili. Así que llegó la mamá con su pequeña osita. La vimos hermosa. ¿Cómo la trae sentada? En el este. ¡Ay! ¡Qué buena onda! ¿Sin amarle nada más así? Sí. Trae también para el pecho, pero casi nunca se la pongo porque no. ¡Lola! Cuando la mami de Lili llegó, me dijo, oye, ¿sabes qué, Marce? ¿Qué vestido, qué ropa uso para la parte del pastel? ¿Uso el vestuario de osito o uso un vestidito? Le dije, pues la verdad es que me encantaría que fuera de osito. Pero viendo lo que está tan bonito el vestuario, que es puro peluche, que se puede embarrar y se puede echar a perder con el betún del pastel, pues yo creo que el vestido le va a quedar bastante bien. Así que decidimos usar la parte del trajecito del osito con las tomas de familia. Aprovechamos para hacer unas tomas individuales, ella sentadita en una silla. ¡Achú! 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 Yo estuve jugando muchísimo con ella Pero nos dimos cuenta que Lili es una bebita bastante seria Pero a pesar de eso estaba muy atenta Trataba de sonreír, de interactuar conmigo Y una vez que hicimos esas lindas tomas Nos pasamos a las tomas del pastel La tengo mamá, agárrala La mamá la cambió, pusimos el pastel, el confeti Todo era perfecto, pusimos a Lili Y empezó a tratar de entender Que es lo que estaba pasando con su pastel Bueno, que era el confeti, que era el pastel Yo le enseñé las estrellitas Mordida, mordida Se me olvidó de hacer las fotos del pastel ¿Del pastel? Sí, papi, ¿me puedes agarrar tantito? ¿Qué, qué? Agárrala, agárrala, agárrala ¡Ay, qué bueno que me acordé! Algo que pasó aquí es que como la mamá me pidió fotos de ella solita Con el vestuario, pues entonces le dije a una de las chicas Vayan a la parte de arriba donde está Chis Tráiganme una sillita que es de ahí Para hacerle fotos de ella solita Porque pues no sabe estar parada sola Entonces la sentamos Y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí que arreglas a tu preciosa Pues siéntala para el pastel Pero una vez que yo quería hacer un encuadre Me acordé que no había hecho las típicas fotos del pastel Donde sale su letrero, donde sale todo el set Así que le dije, papá, ¿sabes qué? Quítame tantito allá, Lili Para yo poder hacer las tomas del pastel, del set Y que cada detalle de su sesión Quede adaptada en fotografía Te he bajado la puerta para hacer pipí Y poco a poco con la ayuda de los papás Le dije, mira, acércate Dale tantito betún Para que lo pruebe Para que entienda que eso se puede comer Y poco a poco Lili fuera interactuando con su pastelito Eso Am 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 ¿Qué quiere darle? Dale una mordida, Lili Am 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 Ráscale Por ahí, ráscale Am 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 ¡Qué rico! Mira, se ve que tiene hambre Dale, a ella le gusta el pan Dale pastel Nos dimos cuenta que esa preciosa Era bastante compartida Porque agarraba el betún Lo probó Le gustó Y como que me dijo Mira, Marce Ten Qué rico Sabe Tienes que probar esta ricola de pastel Y dije, sí, mi amor Gracias, chiquita Y yo he tratado de interactuar con ellos De jugar con ellos Que se sientan en confianza conmigo Para que me puedan poner atención Y que en las fotos salgan volteando Así que a Lili le gustó mucho su pastel Pero empezó a desbaratar Y empezó a disfrutar De la sesión de su primer añito de vida Amoy Hola Ella está bien concentrada Ay, yo, dice Ella es comiendo Y dice No dándoselo a la fotógrafa Mientras me lo como yo Sí Ya me voy ¿Dónde está Lili? ¡Pieta! ¿Dónde está Lili? ¿Dónde está Lili? ¡Dónde está Lili? ¿Dónde está Lili? La pronta Que no se ríe Voy a poner los quesitos más de diagonal A más juntos que el set de atrás Ya aprovechando que papá ¿Estás aprendiendo a bailar? ¡Oye! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahora, enseñale! ¿Hace más? 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bella! ¡Eh! ¡Eh! ¿Va a bailar? ¡Eh! ¡Va a bailar! ¡Hace más! ¡Hace más! ¡Hace más! La mamá me dijo, pues solita no, pero tal vez si yo la tomo en los brazos Tal vez si podamos captar todo su vestidito y ya cómo se ve en el set Así que hicimos algunas tomas de ella solita y salió preciosa Espero que esta sesión de esta pequeña osita cariñosita te haya gustado Yo te invito a que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal Y actives la campanita para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana Y nos vemos en la próxima sesión Bye Chau! 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 Gracias por ver el video.